Yo hice la escuela en el campo. No terminé tampoco porque el tercer grado hice y de ahí ya abandoné en la escuela. Porque ese tiempo era todo tiempo de cosecha. Y mi papá también no hacía cosechar, no hacía perder una semana, dos o tres días de escuela podía cosechar. Y ahí se armaba. Al último no nos mandó más, fuimos todos a cosechar. Todo esto es maíz. Y uno se da maíz. Mira los hilos como hice. Con tarimba y lona. Ahí está el otro. Dos redondos. Y dentro cinco mil kilos de maíz. Cinco mil kilos de maíz. Cinco mil kilos de maíz meten en esto. ¿Y esto comen los chanchos? Esto comen los chanchos, comen el chivito y el cordero. Cuando son pichones para vender se les muele y se les da. Se les cierra parte a los chivitos y el cordero. Muy bienvenidos, queridos amigos. ¿Cómo están? Estamos en el departamento Chacabuco, en la provincia del Chaco. Estoy por visitar una granja típica de la zona. Es una casa de campo con gente buena, gente humilde, gente trabajadora. Los vamos a ir a conocer. Y bueno, espero que disfrutes nuestro paseo, nuestra estadía. Antes que nada, quiero darte la bienvenida. Este es mi mundo que va por ahí. Y quiero pedirte que te suscribas al canal, que te quedes con nosotros para seguir creando contenido como este. Por favor, no te olvides, si te gusta este video y crees que lo amerita, regananos tu like, que eso me da mucha fuerza para continuar. No te olvides, si te gusta este video. No te olvides, si te gusta este video. No te olvides, si te gusta este video. No, no, así no va a tener. Si, no va a tener que ir. No te olvides, si te olvides. un poco más ahí vamos un poquito de la deja ahora si carajo como chico niñez chino polenta un poco loros ahora si ahí estamos vamos a tirar vamos a dar comida para el alfa para los chivos para los chivos? para las ovejas los chanchos para cuanto tiempo tienen de comida con esto con esto tenemos capaz que no se si llegamos a un mes a un mes si capaz que por ahí llegamos porque no solamente comen esto se les larga también por ahí están comiendo un poquito por el campo ahora se les encierra se les da un poquito el gorraje usted se dedica a vender animales? si chanchos lechones estamos vendiendo si si huevos de gallina vendemos chivitos corderitos y así vivimos y usted sale venden las carnicerías? no 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 acá vienen a buscar la gente particular no más nada a la carnicería todos vienen a buscar acá? acá vienen a buscar me llaman que yo carneo y yo le carneo y ya le preparo y ya vienen y llevan si si y los huevos también? los huevos también vienen acá y vienen a comprar un lechón ya se lleva dos cenas de huevos una así así se maneja si si hace mucho se dedica a esto? si ya hace capaz que 20 años que estoy con los chanchos 20 años? si con los chanchos gallina todas esas cositas si algunos corderos chivitos y así usted se crió acá en la zona? no yo me crié en la zona de mesón ah ustedes mesón de fierro si si después me vine para acá hace 20 años o cuánto? exactamente 20 y algo que estamos acá casi 25 años capaz que estamos acá si y desde que llegó se dedica a eso? y si casi 5 años pasó y de ahí me dediqué a los chanchos ajá si me dediqué a los chanchos y de ahí sigo con los chanchos si lleva mucho trabajo la cría de animales? si lleva mucho trabajo que no hay que estar no hay feriado ni sábado ni domingo como hoy hoy domingo se está tradurando y a los chanchos los domingos hay que darle comer a la tarde también y darle al agua claro es que acá no hay feriado nada ni un descanso tiene que andar nomás hay que andar nomás hay que andar nomás con los animales pero que va a hacer a uno le gusta hay que andar nomás y su actividad que hora empieza? a la mañana yo me levanto 5 y media a 6 a tu mamá y de ahí arrancaría como las 7 de la mañana cuando hay que comer las gallinas los primeros ajá y después a los corrales a dar comida a las chanchas con cría y a echar comida a los lechones y después a los chanchos grandes a las madres y a los padrillos sí ese hasta cerca de las 10 de la mañana se camina se saca agua se prende las bombas para el agua se llenan los bañaderos ahí ponen los bañaderos se llenan esos bañaderos se llenan las bateas y a la tarde a las 3 de la tarde si hace mucha calor 2 y media tienen que estar prendiendo bombas y echarle agua a los chanchos y hace muy mucha calor como si a las otras vueltas hay que andar a esa hora meterle agua a los chanchos y se los moja también cuando hace mucho calor se le echa agua a los chanchos sí se le echa agua a una manguera se le echa agua a los chanchos sí porque ellos se echan en el bañadero y el bañadero tiene agua caliente y hay que prender la bomba saca agua fresca del pozo y meterle y bañarla ahí y ahí quedan ellos quietitos porque les gusta el agua y acá en esta zona del país que temperatura hace? no acá tuvimos ahora hasta 45 50 grados sí tuvimos calor este año sí este año tuvimos mucho calor sí y algunos lados murieron algunos chanchos yo tuve suerte que a mí no se me murieron pero en algún lado vi que hay muchos capones ahí se murieron sí muchos capones el mismo calor y el mismo capón echado levantan temperatura que duran los chanchos y de ahí se mueren chanchas preñadas hay que cuidar cada rato tiene que estar echándole agua chanchas preñadas no puede estar porque encima panzona la chanchas y se echa pobrecita que no aguanta revienta yo tuve suerte este año que no me pasó nada por lo menos tuve suerte pero todo el tiempo la está refrescando claro cuando hace calor todo el tiempo de la mañana hay que echar un poco y después otra vez cada dos horas tener que estar con los animales echándole agua o sea que en el campo no se descansa no, acá no se descansa no, no es que se va a descansar acá no se descansa acá se anda pues ojo le digo puede ser feriado que sea acá uno tiene que andar no, acá no hay nada no, no acá no hay descanso acá tenés que andar todos los días y levantarte temprano todos los días no como uno dice el domingo yo ya dormía hasta tarde no, acá no se duerma hasta tarde porque voy a dormir hasta tarde las gallinas no te van a ir a despertar porque quieren comer ¿quieren comer? no, vale no acá no acá no hay descanso acá hay a andar acá hay que andar sí sí tirarle comida a las gallinas tempranito y después luego están los chivos que hay que largar un rato las ovejas hay que largar y así hay que encerrar dar un poco de pastoreo acá también porque el campito está bastante pelado con la sequía que tuvimos no hay nada claro y ellos se rebuscan por lo menos caminan y después se les trae este pastoreo se compra alfa ahora se trae este pastoreo también que es alfa también que están en los galpones que cargan los farditos y quedan eso y esto estamos trayendo ahora y no hay que comprar alfa este también es alfa el mismo que compran los tipos los galpones alfa con un poquito de maíz tenés ah mira si tiene maíz sí sí tiene maíz abajo tiene más maíz está tapadito todo por acá hay maíz y bueno eso se cargan un tachi se lo lleva a las ovejas y comen ese lindo pastoreo porque es alfa y maíz y esto usted se lo regalan o tiene que comprar? no esto hay que comprar todo sí todo todo y lo compra con efectivo o con animales? sí con efectivo no no efectivo el alfa va todo efectivo nadie ya no tiene animales no después otro trato puede hacer por ahí mucho más por un chanchito pero es poco eso ahora todo el efectivo el maíz encima el maíz se va arriba ese es lo que nos va a poner feo también sí el maíz está carísimo la tonelada y yo con una tonelada no hago nada ¿qué hago con una tonelada? nada hago un tiempito y se me termina la tonelada no no o sea que la inflación también le está afectando claro sí eso nos está fundiendo también sí está muy caro de madre sí y uno tiene que estar vendiendo lechones continuamente y el lechón no es que vale mucho tampoco uno pide un precio un precio más no te quieren pagar claro sí que es el otro tema sí mientras hay lechones y mientras uno venda vive bien pero por ahí se tranca la venta de lechones sí por ahí está ahora como el tiempo como está ahora te refiero we sí está carísimo todo sí para comprar más y está recargo y hay que comprar para los animales sí yo tengo 32 chancha madre y tres padrillo comen tarde y mañana claro y a las chancha con cría hay que darle hay que molerle meterle un alimento también ya para que tenga más fuerza para tener mejor lechón y al lechón después hay que mantenerle con alimento cualquier bolsita de alimentos vale 32 30 30 3.000 3.200 25 kilos y no me alcanza para nada claro yo cuando te saco las chancha con cría tengo 100 130 lechón y que hago con el comedero con los chancitos una bolsita de 25 kilos no se hace nada 25 kilos es para 10 lechón si una bolsita de alimentos con una bolsita de alimentos tiene que echarle 70 80 kilos de maíz para que ande bien si y que vamos a hacer con 130 o 100 lechón y echarle una bolsita eso 70 kilos si que 100 kilos póngale que 100 kilos yo le echo en el comedero que hacemos con 100 kilos eso te comen campana el día y la noche si al otro día hay que echar de vuelta claro después de espele después está la bolsa esa tiene 40 kilos esa tenemos para más o menos una tonelada de más 800 kilos una tonelada medio ahí con 800 kilos anda bien el espele ese pero ese también está de arriba de 7 mil pesos la bolsa si si todo suma seguro si si uno ahí a buscar una cosa ya sabe que tiene que llevar 15 mil pesos más o menos para traer dos bolsitas claro si y trae acá y hay que moler y hay que meterle maíz y meterle ese pero que uno va a ver el comedero al otro día está bajito de comedero cada tres días a cuatro hay que meterle más claro hasta sacar los lechones siete ocho kilos diez doce ahora estamos acá uno de tres y bueno y así le estamos peleando porque el campo es lindo el campo es lindo el campo te da la vida y te da la comida y el campo es el motor de nuestro país el campo es más que el que quiere los animales yo por lo menos soy una locura de los animales no vivo con los animales y podemos verlos los animales si si como no a mi me encantan los bichos si quedaste y acá tengo dos maíz me han comprado que compré hace poco dos maíz para los chaves pedimos un chollón ah tiene una reserva si si que hayrizos y ah ah ¡Adiós! ¡Adiós! y uno se da maña mira los hilos como hice con tarimba y lona dos hilos y ahí está el otro dos redondos y dentro de cinco mil kilos más cinco mil kilos y meten esto y esto comen los chanchos esto como en los chanchos como el chivito y el cordero cuando son pichones para vender se le muele y se le da se le cierra parte a los chivitos y el cordero y se le da más para que sea mejor y se lo venden y los lechones lo mismo los lechones mientras mamá van comiendo molido ya hay una vez que le des este todo van solo al chiquero le saco la madre y solo hasta que ahí ya llegó para vender así que los hilos lo hizo con tarimba están hechos estos son bien caseros y da resultados bien y está natado acá y le pongo lona arriba porque no se moja no voy a hacer un galpón si no tengo para un galpón si que voy a hacer allá hay un galpón pero tiene tanto tarimbas a los costados y lona chapa tiene y tiene lona arriba ahí están ahí comida guardado también hay que darse maña en el campo ahí tengo dos hilos y ahí tengo un galpón con comida ahí también tiene comida y las gallinas comen y las gallinas que a las mañanas que hagan más y acá están un poco de chancho mira un poco de chancho mirá bueno ahí mirá un poco de chancho y allá están los otros tengo tres corrales con chancho lo bueno que tienen sombra si 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 sombra tienen lindo agasobo y después tienen techo como para sombrear y acá tiene esta es como una cisterna para y acá saca el agua y saco agua yo y le echo esta goma para que ellos tomen acá voy y lavo estas bateas todo después yo le echo agua a todos le echo agua si y esto serían madres no si las madres madres son si esta esta por tener cría esta por ella la de esta faltando ya capón 10 días más para tener cría y aquellas son lechonas mira todo para madres así unos caponcitos como esos se vendió ahora allá adentro hay más unita allá esta por salir esas van a ser madres en el futuro si van a ser madres si van a ser madres y usted como elige así las que van a ser padrillo y madres si en el padrillo no le echo porque padrillo no dejo los míos yo compro de otro lado viste para ir mezclando las veces y las lechonas miro la que me gusta esta me gustó esta era una 30 juntas eran estas y de las 30 dejí 3 nomás si 3 nomás dejí 2 pintadas y la colorada esa dejé si las 3 allá hay más chanches tengo 3 corrales con chanches acá también están unas cuantas preñadas ahora cuantas calores que venían nos quedaban preñadas las chanchas también y todo es un problema cuanta hectárea tiene usted acá yo tengo una hectárea y media una hectárea y media si si todo para allá ha sido mi tantito pero miren como está para la jueza también estas son todas chanchas madres hay un solo padrillo que es el pintado que está ahí el padrillo pues todas chanchas madres y ahora yo creo que están todas preñadas nos quedaban preñadas tampoco y parece por la calor nos quedaban preñadas me fui al veterinario y bueno tuvimos que hacer un tratamiento pero ahora están preñadas se quedaron preñadas todas estas son chanchas y solamente un padrillo un solo padrillo ahí acá porque se pone solamente un padrillo y yo largo un poco el chancha con un padrillo porque quiero saber que cría larga ese y después allá tengo otro padrillo con otra chancha y después tengo un padrillo que está solo yo solamente estoy largando lechón a ese padrillo el nuevo que compré ahora de una caballa estoy largando solamente lechón si todavía no estoy haciendo la verdad estas chanchas grandes estoy haciendo la verdad con este otro blanco que tengo ahí tengo tres padrillo y treinta y dos madres si si y bueno están bien mantenidas comen un poco de maíz un poco alfa y se mantiene todo es alfa molida que viene todo y así se están manteniendo si están en buen estado los chanchas Dios tiene una organización increíble si o sea veinte años de trabajo son acá si veinte años de trabajo para llegar a tener todo esto y sacar todos esos lechones que saco yo y venderlos después acá lo que pasa que tiene que venir un tipo y comprar los lechones todos juntos eso es lo que a nosotros nos conviene a nosotros vendemos tres, cuatro por sábado lunes, martes se vende dos, tres y eso no, nos llega a alcanzar lo que queremos tener claro ese es el más caro si vendría un tipo viene de afuera que venga donde venga y que me diga a mí mira yo te cargo los cien lechones que vos tenés yo le vendo los cien juntos claro porque ahí agarro bastante plata y hago lo que tengo que hacer claro claro si acá hay muchas cosas para hacer pero que va a hacer no llegamos no alcanzo no que voy a vender por lo menos un dos semanas que usted vende quince lechones bueno y usted vendía quince lechones pero usted en esas dos semanas agarró esa plata y guardó dice bueno voy a guardar y la otra semana no vendió nada y la otra semana tiene que comprar maíz claro y ya se va la plata que hace usted lo primero que busca la plata y trae maíz claro porque los animales no pueden estar con la hambre esto tienen que comer si o si y sea el día que sea hay que andar y la hora que sea si pero que va a hacer hay muchas cosas para hacer pero no se puede claro no alcanza si si que va a hacer a mí me gustaría hacerle una pista así para que ellos coman bien hecha ni que sea cinco por cinco nomás una vueltita casi hecha bien hormigón todo para que el chan se coma tranquilo cuando llueva y bien altito claro para que el agua caiga y el chan se coma tranquilo claro no me gusta que coma así en el barco pero que va a hacer no puedo tengo que dejarlo así nomás claro porque no hay plata hoy el material está caro la mano obra está caro y lo llegamos si yo llegaría sabe que como lo hago porque es lindo que coman bien claro si pero acá no le hice esa altura nomás le hice así falta más de chan y pisona un poco a ver que quede más alto para que cuando llueva que ellos coman bien si es que coman bien porque es el trabajo de nosotros claro si pero nos llegamos pero son hermosos los chanchos claro bien cuidados si si también cuidados si si también cuidados si si también cuidados y caballo también tiene si caballito también si si y tiene chivas también si chivo tengo ahí también si si cuál es más difícil de criar el chancho o la chiva para mí el chivo tiene un problema que para mí por lo menos el chivo que me tiene dos chivitas y la chancha me tiene diez once ah claro yo mira me gustaría los chanchos pero me gustaría el chivo también todo bicho la oveja tiene la una a veces tiene la dos pero me gusta ah acá tiene ovejas también si si oveja y chivo ahí si y me gusta bien que va a ser si si y así es hay ovejas que me tiene dos hay una que me tiene una pero bueno pero están súper cómodas acá ah están lindas si yo le largo después le doy un poco de forraje y así y así le mantengo y después ya cuando tienen cría yo le montono cabritos o sea ovejitas y le cierro aparte ah aparte chiquero aparte con alimentos que se críen ahí ya yo le hago mamá poco le hago mamá si si y ellas que comen maíz también si si estas comen maíz alfa si están gorditas eh todas están lindas así y así vean si que va a ser y esto también estos bichos también se puede cría más pero que no se puede cría más porque está caro el alimento hay que comprarle alfa oye un fardito alfa está hasta 700 pesos están vendiendo un fardito y yo con un fardito no hago nada yo tengo que traer 20, 25 claro para tener un tiempito para darle porque le largo andan todos por ahí ellos en el campo después vienen cuando vienen hay que tirarle algún forraje a la tarde todo hay que tirarle forraje para que coman las largan su campo o se van para otro campo si si no no acá nomás yo tengo dos tejidos mi campito toda la vuelta ahí no más comen ellos y después vienen al corral y hay que tirarle forraje y acá comen y a la tarde siempre un poco más y después alfa y ahí sí y para traerla utilizan los perros no no vienen solas ah solas vienen solas si no uno le pega unos gritos no muevan muestra un tarro y viene ah claro y pues saben que vienen a comer adentro claro ah claro ahí está el secreto si ahí está el secreto si y la campanita veo que tiene una campana esa ah sí cencerrera yo le llamo cencerrera eso ahí tiene la campana si para qué serviría eso y cuando anda en el campo y dispara ella sola por adelante y viene con la cencerro y la otra por atrás ah la escuchan claro ojo nosotros le decimos la cencerrera ah la cencerrera si esa la más adulta sería claro la más vieja si si y este cordero es nuevo hace poco le compramos este para padres si ese padrillo hace poco le compramos nosotros teníamos el padrillo pelado peludo como este ahora buscamos un pelado ahora están saliendo muchas de esas razas ah si hay que cambiar porque esta con el padrillo así peludo como son estas muy gorda la carne si y la gente te resongan por ahí porque ya es muy gorda hay gente que no come gordo gordo tiene que estar nomás claro y aquí le está sacando lindas crías ahora con estas ovejas si si está sacando muy lindas crías porque no sale gordo gordo están saliendo toda ahí pura carne si mirá que bien si 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 y así y usted ya viene cuando era chico también se dedicaba a esto yo cuando estaba allá para la zona de mesón me dedicaba pero con mi tío ya cuando yo iba a la escuela venía a cuidar los chivos y las vacas ajá los caballos porque se trabajaba con caballos ese tiempo todo se araba con caballos ajá y yo era el loco de caballos sabía ir a buscar a los caballos le ayudaba a matar todo al arabo discos todo que se pasaba en el campo si y de ahí siempre me gustó pero usted hizo la escuela en el campo? si en el campo hice la escuela si yo hice la escuela en el campo ah en la zona? no termine tampoco porque tercer grado hice y de ahí ya abandoné hasta la escuela si porque viste ese tiempo era todo tiempo de cosecha claro y mi papá también no hacía cosecha no hacía perder una semana dos o tres días de escuela podía cosechar claro y ahí se armaba viste al último no nos mandó más fuimos todos a cosechar a cosechar carpi claro que hacíamos todos de tiempo para allá y bueno cuando vinimos para acá viste trabajaba en el pueblo de albaní y un día pensé no voy a dejar de trabajar albaní y ahí empecé a comprar chanchos a comprar, comprar cuando tenemos menos 15 madres a veces dejé de trabajar ahí se dijo y me dediqué a los chanchos si uh anduvo re bien yo ya sabía viste yo ya sabía como era el tema de los chanchos y bueno me dediqué a los chanchos y así hasta el día de hoy viste no trabajo yo trabajo con mi caja nomás todo el día si y me gustan los animales si claro no 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 por eso te digo yo si estuviera le hago piso para que coman si porque me gusta el animal claro y así viste lo sigo si si y ahora estoy dejando 3 madres más viste estoy pensando papá que voy a comprar 3 madres vamos a ver ahora este año como viene la cosecha viste como está el precio si se puede comprar más viste mucho más y voy a meter más chanchos si quizás llegaría a unas 40 madres claro si voy a meter más lechones si y usted cambiaría el campo por la ciudad no no que bien cambiar si acá estoy bien no no me voy acá no acá estoy bien acá hay de todo bien si usted quiere comer un día domingo mate un cordero y todo si no mate un chivo mate un lechón unos pollos un pavo lo que usted quiera comer si o si vienen en visita lo que quieran comer si se come tranquilo y vivi tranquilo si no que va a ser una ciudad no acá se vive seguro acá se vive tranquilo seguro aparte estoy con mis perros tengo 7 perros usted vive solo yo vivo con mis hermanos 3 vivimos acá ajá con sus 2 hermanos si 2 hermanos ajá si y tengo los perros que también me levanto temprano a cocinarles hay que cocinarles ah le gustan los perros si me gustan los perros si tengo perros y así nada que voy a ir a la ciudad me gustan los bichos no voy a ir a la ciudad yo tengo que irme acá me voy ahí quizás a otro lado a trabajar con haciendos claro claro en el campo por ahí no pero el pueblo no pero usted ya está organizado acá nada si acá tengo todo nada acá si ahora si ya está bien y los poquitos ya te digo que me están faltando cosas que me están faltando pero bueno no llego por eso no lo estoy haciendo no lo estoy llegando claro ahora menos ahora está complicado muy caro todas las cosas la luz como viene caro carísima la luz si caro caro y así viste que plata te va a alcanzar y bueno pero tenés que laburar hay que laburar que va a ser no nos queda otra que laburarle no más claro y si y ahí en ese que tiene guardado ahí comida también para los chanchos que es maíz y un poco de maíz está embolsado y otro poco que tiene un poco de soja que le muelo para las madres todas esas cosas hay maíz embolsado ah pero acá es impermeable tiene todo embolsado si si está embolsado acá si y el techo es de chapa está enojereado y entonces yo le tiré esta lona ah claro claro y ahí entonces no se me moja si 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 y las gallinas esas andan sueltas si las gallinas andan sueltas por allá andan las gallinas si y ahí tiene un corral más cerradito acá tengo otros corrales más para cuando llueve que vengan ahí las otras chances que tengo allá veis ahí ahí anda esa chance y acá tengo un chiquero que engordo los corderos y los chivitos acá está con el comadero puesto y ahí tengo el padrillito ahí los engorda ya para la venta exactamente para la venta si la guilla se vende acá está el cordacito acá meto los chivitos y los corderitos acá y ahí le echo la comida y alfa le tiro y comen ahí veis ajá y de acá ya sale para la venta si y acá está el chanchito este nuevo que compré que yo lo tengo solo que no lo largo para ningún chiquero le estoy teniendo acá nomás y largo algunas lechonas ya están preñadas de él y vamos a ver que sale acá trae las lechonas para que yo traigo las lechonas le meto acá hago servir y le saco las lechonas le dejo solo al chanchito si porque quedaría solo él y porque no le quiero largar todavía para afuera viste ajá yo compré hace poquito este chanchito está teniendo 8 meses y 9 ah es gigante si 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 no he visto no he visto la primer cría voy a sacar con unas lechonas y él también la primer cría que va a largar cuando está acá si o sea cuando llueve están acá igual si si tienen techo para estar y bueno acá por acá están las otras chancias las otras chancias y ahí están los bañaderos ah acá vienen a meterse ellos si ahí se meten ahí yo tengo que meterle agua viste acá y acá y acá tengo otro bañadero ahí está el otro padrillo que tengo si si y así este ah ya hay un bebé ajá hay unas cuantas chancias también viste que están preñadas ahora dicen están quedando preñadas ese me fallo la otra vuelta viste porque no quedaban preñadas algún medio preguntaba y me decían que no quedaban preñadas por mucha calor y ahora están quedando preñadas este tanto ya ojalá que ah fue a consultar al veterinario si fui a consultar ajá y me dice con mucha calor y si no había que hacer un tratamiento sea la chancha o al chancho claro pero ahora están quedando preñadas como esa que está allá ya está preñada grande ya está bajando panza a ver 15 días más tiene cría esta amarilla que está acá también está preñada la chancha si bueno esta tiene chanchito la que está ahí tiene chanchita esta si esa tiene cría aquellos chanchitos blancos son 8 son de esas ah cuantos es los maximos que tiene una chancha y acá la que yo tuve hasta 11 11 ajá de 11 para abajo si por ahí están hay alguna que tiene 6 claro y la otra tiene 4 y es así la otra tiene 8 y 7 y así vamos todos alguna tiene 10 claro así es no son todas parejas algunas si tiene mucho y algunas tiene menos y así así si si que hermoso hermoso el lugar donde usted yo le venía sacando lindos luchones si pero bueno ahora vamos luchando toda vez si le podemos y esto y eso cuando carneo en un capón yo viste tengo la pareja ahí para carnear si acá lo carnea si acá lo carneo si ahí tengo la pareja tengo todo si 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 así así oye co m